Todas las noches son negras Si no estás aquí, siempre aquí Yo ya no sé caminar, solo así que haré Es tu amor el que prende poco a poco de mi mano Veo el agua y los cristales que desciende lentamente Como son largas las noches de otoño Si no estás aquí, yo ya no sé quedarme Solo así, yo sin ti Es tu amor el que prende poco a poco de mi mano Veo el agua y los cristales que desciende lentamente Es tu amor el que prende poco a poco de mi mano Veo el agua y los cristales que desciende lentamente Es tu amor el que prende poco a poco de mi mano Veo el agua y los cristales que desciende lentamente